¿Qué es el terremoto? Porque el terremoto, como lo sabemos, fue a las 3 y media de la mañana, además un día asado. Pero estos sistemas ya existen en nuestro país. Matías Plamer los conoció y nos cuenta. Fue un sonido como este, el que alertó del terremoto del 27 de febrero a Eladio Rojas, un funcionario del colegio alemán. Y es que el recinto cuenta con este novedoso sistema de alarma, el cual se activa cuando un sismo supera los 5 grados en la escala de Richter. En realidad está un poco incrédulo desde el momento que la instalaron hasta ese día. El sensor fue fabricado en Alemania y a modo de prueba se instaló en este colegio. No se trata de predecir por arte de magia un terremoto, simplemente este mecanismo es un detector de ondas, las cuales dan un margen de tiempo. De esta manera, mientras más lejos esté del epicentro, más tiempo habrá de aviso. Por ejemplo, si el epicentro está a 160 kilómetros, la alarma se activará unos 30 o 40 segundos antes del sismo, dando la opción de reaccionar. Por lo mismo, han aumentado notoriamente los interesados en adquirir este novedoso sistema. Claro, no tiene un costo que permita que cada persona lo tenga, obviamente, en su casa, pero probablemente para grandes empresas o grandes instituciones puede ser tremendamente útil. Claro, algunos segundos que generan una advertencia y que por lo tanto pueden permitir a las personas reaccionar.